¡Aplausos! ...todas de ambos equipos han tenido el tropeo para... ...que se inventa ahora. Intenta superar... ¡Cristiano Ronaldo! De frente, lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo. Tú pones el centro desde la banda por aquí. ¡Champ! Prueba el pase al hueco con toda la intención. Se va solo, pero qué bien la pega. ¡Entró, entró! ¡Gol! Y marcan el primer gol. Ha demostrado una cosa muy importante. Instinto rematador, instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma. Y me parece que anda sobrado de esto. Una inyección de moral para su equipo. ¡Puede buscar el disparo! ¡Buen balón! Sí, el pase era sin duda medio gol. ¡Sacado de apuros! ¡Prueba el Cristiano Ronaldo! Te doy toda la razón, Carlos. ¡Le pega duro! ¡Lo vuelve a intentar! ¡Se libra del rival! ¡La pone rasa! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! ¡Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer! ¡Pigot! La falta es lejana, eso es verdad. Pero yo creo que va a intentarlo desde ahí, fíjate. ¡Qué paraba, pután! ¡Gol! 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 ¡Paris Saint Germain! ¡Paris Saint Germain! ¡El Paris Saint Germain ha inaugurado el marcador! ¡Paris Saint Germain! ¡Esto huele a contraataque! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Kwinsay al golpeo! ¡Buena intervención del parlament. Esto huele a contraataque! ¡¡Que buen control! Mbappé, busca el disparo! Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos, siempre. ¡¡Menudo disparo!! ¡Nada que hacer, nada, eh! Intenta colar ese balón ¡Ocasión clara! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ahí está! Yo tenía la sensación de que podía pasar esto Un remate de Pícaro al rechace Vaya rota, grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota ¿Qué puede pasar? Los árbitros llevan muy buena cuenta de ellas Prueba el pase al hueco con toda la intención Buskrasler ¡Gol! Tienen un gol de ventaja Una vez más, y siempre lo digo, ¿eh? Hacen gala de esa capacidad ¡Messi! ¡Y llega el gol! ¡Enloquece en la grada! ¡Menuda genialidad! Hasta parte de lancha Prueba el disparo Lo envía el segundo palo Pita el árbitro Termina el partido Tres Tres Consuelo ¡Gol!